Inspirados por el Espíritu Santo 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 Me subí a un avión después de terminar la secundaria y me fui a estudiar en un colegio bíblico que tenía a la par un programa bilingüe. Entonces yo fui a estudiar en un colegio bíblico, pero primero tuve seis meses del idioma, totalmente inmerso en la cultura, escuchando español todos los días, viviéndolo en Argentina y eso fue lo que me llevó a determinar en ese tiempo que iba a hablar español. Cody, aquí en Kansas City, donde se graba este programa, donde está el canal, hay una audiencia muy dividida. Y no digo dividida en el aspecto de dividida, pero digo segregada, tenemos gente de cualquier parte del mundo, es impresionante. Y ¿dónde naciste tú? O sea, que estás en Kansas City, porque llegaste a Kansas City, pero naciste en otra parte. Sí, yo nací en el estado de Texas, pero me crié en Carolina del Norte. Oh, ok. Entonces anda... Mis padres eran un poco nómadas cuando yo era chico y nos mudamos mucho cuando yo era niño, pero... ¿Por qué el acento argentino cuando aprendiste el español? Hazme ahí un resumen de esa transición, porque usualmente uno aprende español y luego cuando es enviado a algún lado, se te mezcla el idioma, pero cuéntame un poquito de esto. Sí, nosotros también hemos vivido en México, entonces tuvimos que modificar un poco nuestro idioma, nuestros modismos, vocabulario obviamente que usamos, porque hay cosas en Argentina que pueden parecer ofensivos en México, así que tuvimos que aprender también que el español de Argentina no es el español de todo el mundo. Así que... ¿Qué es lo más especial de Argentina? Si lo podrías definir, hablando culturalmente. Culturalmente, la carne de Argentina es lo mejor que hay. ¿Verdad que se habla de eso? Mucha carne, mucha variedad. Así es. Ok. ¿Y qué es la cosa más difícil o el reto tal vez que tú has visto a la hora de entrar a Argentina como un pastor misionero? Bueno, todos conocen de los argentinos, ¿no? Si has conocido a un argentino, seguramente has conocido a un porteño. ¿Qué es un porteño? Un porteño es alguien que sale de Buenos Aires. Y son conocidos mundialmente por su orgullo, ¿no? Está el dicho que dice, no hay cosa más feliz que un argentino mirándose a un espejo. No puede ser. Es cierto, es cierto. Los argentinos tienen esa fama de ese orgullo, de saber todo, de conocer todo. Bueno, y yo lo conozco por el fútbol, ¿verdad? Sí, por el fútbol, obviamente. Si usted está en su casa, aquí hay gente que nos sigue, que le gusta el fútbol y yo tengo muchos amigos, pero el número 10 se conoce a nivel mundial y no me voy a meter ahí, pero hombre, es este... Y eso lo puedo decir con toda confianza, sabiendo que los argentinos no lo van a tomar ofensivo porque ellos mismos saben que es así, ¿no? Así es. Entonces, es difícil llegar y hablar... Bueno, se le ha hecho un dios al Diego Armando Maradona, ¿verdad? Así es. Dile su religión, dile sus seguidores. Yo he visto hasta una religión, qué triste, ¿verdad? Sí. A cierto punto, porque se venera a una persona que está quitando la supremacía de Cristo, ¿verdad? Así es. Wow, tremendo. Mira, tú entonces llegas a Kansas City y, brother, hay gente en la casa que quiere escuchar por qué una persona como tú, americana, decide aprender el idioma español para ir a alcanzar a los que hablan español, antes de que tú nos des el resumen de esta transición, no solo cultural, ¿verdad? Pero ministerial, ¿verdad? Y con tu familia. Dime, ¿cuántos hijos tienes? Dos hijos. Dos hijos, ¿tienes los nombres? Luke y Hailey. Bueno, ahora le das un saludito a ellos, ¿verdad? Sí, hola Luke, hola Hailey. Y mi esposa Millie. Millie, ¿verdad? Ella es súper bella gente. En septiembre, 16 años de casada. ¿Cuál es el contexto de tu esposa? Ella es argentina, ella nació en Argentina. Hoy es argentina. Nosotros nos conocimos en el colegio bíblico y al terminar los tres años de estudio nos casamos en Argentina. En Argentina, ok, bueno, entonces ya sé de dónde viene el acento, más que todo. Vea, si usted está en su casa, como este programa es, ¿qué dice la Biblia? Yo quiero introducirle a un concepto que usualmente se habla, pero bueno, no se profundiza. Y lo que voy a hacer es empezar con un pasaje corto, nada más para que el pastor misionero Cody nos lleve tal vez por su testimonio. Pero dice la Biblia en el pasaje de Mateo, 16, del 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, dice a sus discípulos, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Oiga, padecer mucho y él da una audiencia. Cody, yo estoy seguro que usted estaba familiarizado con las audiencias que el mundo nos da. Pero él dice que va a padecer mucho de los ancianos, líderes, de los principales, sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, en otras palabras, Jesús está anunciando su muerte. Usted está en su casa, usted sabe, ha entrado a alguna iglesia, tienen a un Cristo. Lo que Jesús está haciendo es anunciar, ¿verdad? Este evento que es el que nos ha liberado de una muerte, ¿verdad? Entonces, Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a, literalmente dice, reconvenirle. O sea, como decirle, a convencerle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, dice Pedro. O sea, como tratando de distraer. Estoy seguro que en tu testimonio hay algo de esto. Pero entonces, en el versículo 23, dice, pero él, hablando de Jesús, volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, con esto en mente, tomar la cruz y seguir, Cody, ¿qué significó en tu vida? Porque te casas, Dios te da dos privilegios, tus hijos, y Dios te confirma, no con una voz audible, sino por medio de la escritura. Así es. ¿Verdad? Porque ya no hay una voz audible, ya tenemos la escritura, 66 libros. Dios te confirma que tienes que ir a Argentina. Hazme una transición, soy todo tuyo. Entonces, ¿cómo se da todo esto aquí en unos minutos? Yo, cuando llegué a Argentina, 18 años, para mí todo, en un principio, era una aventura. El plan que yo tenía era un año de colegio bíblico y te daban esos créditos hacia una carrera en Estados Unidos. Entonces, iba a ser un año de aventura en Argentina, un año de conocer el idioma, hasta donde yo pensé que podía llegar a conocerlo. O sea, lo que tenía esa era como una agenda. Tenía esa agenda. Algo en punto A para luego en volverme en punto B. Así es. Y cuando llegué allá, Dios empezó a hacer grandes cosas en mi corazón a través de su palabra, a través de las clases, a través de las enseñanzas. Y empecé a ver que era más que una sola aventura. Eran vidas en Argentina que estaban escuchando la palabra de Dios, que necesitaban personas dispuestas a trabajar en sus vidas. Y una de las cosas que me impactó, que Dios fue abriendo puertas cuando yo estaba allá, fui uno de los primeros estudiantes del grupo que llegó, que recibió su visa estudiantil. Se llevan normalmente unos dos años a procesar todos sus papeles y a mí me llegaron los papeles en unos meses nada más. Así que en segundo de Corintios estábamos estudiando que Pablo dice, me es abierto una gran puerta para llevar el Evangelio a los gentiles. Yo no podía negar que Dios me estaba abriendo la puerta para quedarme y seguir estudiando en Argentina. Ok, se ha abierto una puerta. Mira, hay gente en la casa que no entiende mucha de la lírica que estamos diciendo aquí porque dicen, bueno, yo no sé qué es eso de ser salvo y todo. Pero antes de seguir transicionando acá, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me dices en un minuto cuándo Cristo llegó a tu corazón? ¿Cómo se dio eso? Sí, sí. ¿Estabas dónde? ¿Quién te compartió? ¿Cómo fue eso? Yo era un joven, 15 años, en mi iglesia. Yo había hecho una profesión de fe cuando era chico, pero no me acordaba muy bien de ese momento. ¿Y a qué le llamas la profesión de fe? Yo me incliné, hice una oración a Dios, pidiéndole perdón por mis pecados, pero al pasar del tiempo me di cuenta que no era muy sincero en mi niñez cuando yo había hecho esa oración. Y cuando llegué a los 15 años fuimos a un campamento y a través de la predicación de la palabra de Dios me di cuenta que para mí la iglesia era como un teatro. Uno iba, se portaba bien, hacía las cosas que tenía que hacer, contestaba todas las preguntas correctas, pero no tenía una relación personal con Jesucristo. Y cuando la convicción de Dios sobre mi corazón empezó a conmover esa idea dentro de mí, yo decía, ¿Qué van a pensar los demás si vuelvo a hacer esta oración y digo que todo este tiempo no he sido salvo? No he recibido a Cristo, que era... O sea, realmente no habías tomado la cruz. Así es. Habías entendido el evento magnífico de la cruz, que había un hombre que murió, pero realmente no habías entendido el tomar la cruz y seguir a Cristo. Así es. O sea, era un malentendimiento entonces. Y qué tremendo, hay tanta gente, Cody, que nos está viendo hoy y tal vez no tiene una esperanza, ¿verdad? De salvación, ¿qué pasaría si murieran hoy? Eso es importante. Pero bueno, estás, tal vez hablamos de esto al final, pero estás entonces allá en Segunda Corintios, estás estudiando esto en el colegio, en el instituto que estás, hay una puerta abierta. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? ¿Dónde aparece tu esposa? ¿Dónde aparece el ministerio? Bueno, todos los fines de semana, desde el colegio bíblico, nosotros salíamos y teníamos la oportunidad de hacer algún tipo de ministerio. En un principio, mi ministerio era salir con los grupos y traducir grupos que venían de Estados Unidos y querían hacer ministerio, pero no conocían el idioma. Entonces, el grupo que éramos bilingües, salíamos y traducimos por ellas. Y un viaje, nosotros salimos a un lugar donde no tenía una iglesia, donde el pastor de otro lugar quería empezar una iglesia, y al terminar teníamos unos 200 contactos y direcciones y nombres de personas que necesitaban algún seguimiento. Esto en Argentina. Esto en Argentina, estudiando en el colegio bíblico. Y como yo y otros estudiantes, dos o tres estudiantes, tomamos el deseo de dejar de traducir y seguir con estos contactos que habíamos conseguido en el viaje misionero y tratar de hacer una segunda conexión con esas personas y empezar un estudio bíblico con ellos. O sea, ¿estás tratando de evitar el efecto de gente que asiste nada más a la iglesia o que escuchó algo y ya? Que escuchó que alguien tocó la puerta y le dio un folleto, le presentó el evangelio, o ellos escucharon a través de un mensaje, una predicación, pero no tienen ningún seguimiento en cómo ahora tomo mi cruz, cómo ahora sigo a Cristo, cómo puedo estudiar la Biblia y conocer personalmente a través de una relación personal, cómo puedo tener esa amistad con Dios. Entonces, eso fue un proceso donde Dios fue moldeando mi corazón a ver la necesidad de plantar iglesias. Y en todo esto estás soltero, ¿verdad? En todo esto estoy soltero. O sea, no ha aparecido la mujer argentina todavía como para iniciar esa llama. Estábamos en las mismas clases, pero todavía en esa amistad hasta nuestro tercer año. O sea, el fuego por el país argentino ya había empezado. Oh, sí. Independientemente de eso. Independiente de mi esposa. ¿Cómo trabaja Dios? Así es. Que espera totalmente diferente. Así es. ¿Qué va a pensar uno que Dios, así que lo prepara para la misión, está preparando a la familia de uno, a la esposa, verdad? Bueno, ¿y qué ocurre entonces después de esto? ¿Cómo se da la decisión de Argentina entonces, ya al final? Entonces, nos casamos en Argentina en el 2006 y en el 2007 hicimos todos los papeles para que mi esposa pudiera venir a conocer mi familia acá en Estados Unidos. Y hubo un alumno del colegio bíblico que había estudiado con nosotros, que estaba aquí en Kansas City y él también. Estaba a punto de casar, nos invita a la boda. Y cuando vamos a la boda, caemos en el Templo Bautista del Isame y conocemos al Pastor Fred Allen. Y nos sentamos con él y nos pregunta, ¿y qué van a hacer de sus vidas? Y en ese momento era como, viste, con... O sea, el Pastor Fred Allen entrevistándolos a ver a dónde están ustedes. Exactamente. Sabíamos que queríamos usar el hecho de ser bilingües en algún sentido en el ministerio y teníamos el deseo de ir a las misiones y usarlo en algún país afuera de Estados Unidos, pero no sabíamos ni cómo, ni dónde, ni cuál es el siguiente paso. Entonces el Pastor Fred nos invita a hacer un aprendizaje en la iglesia, que iba a ser dos años, pero eran dos años. Después nos enviaron a Honduras un tiempo trabajando con un grupo que se llama Fronteras Finales. Después volvimos dos años a nuestra iglesia y nos enviaron a México, un año de entrenamiento viviendo en México. Volvemos a la iglesia y empezamos el tiempo de recabar fondos para poder irnos a Argentina como misioneros. O sea, cuando la Biblia dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que estamos entendiendo es que una agenda poco vale cuando seguimos a Cristo. Así es. Parece que tu agenda se ve interrumpida a cada año por algo diferente y todo es en torno a la preparación de ser pastor, maestro, misionero. O sea, eran realmente 12 años de entrenamiento acá en la zona de Kansas City hasta que pudimos llegar a Argentina en el 2018. ¿Qué consejo le das entonces a alguien que está en la casa, que tal vez conoce el Evangelio y tiene esta llamita de fuego, pero que no quiere? Bueno, digo con todo respeto, hay un cristianismo de hoy en día y hablé de esto en el episodio anterior con el pastor Alex, pero hay una audiencia que nos da a nosotros ahora cristianos de microondas, y eso se sabe, que la gente quiere que sea misionero en uno o dos años después de uno o dos o tres cursos de Biblia. Tú dices que pasaste 12 años, ¿qué consejo le das? No sé a las personas, sea algo bíblico, un llamado que Dios te hizo, o sea, que algún versículo que te ayudó para procesar este llamado, porque yo creo que sabemos que Dios nos llama, pero o no queremos seguirle o atrasamos el llamado y no somos de hacerlo. Así es, el consejo más importante es ser paciente y esperar los tiempos de Dios, porque cada vez que nosotros quisimos imponer nuestro deseo de salir ya a las misiones, porque ya queremos estar en el campo misionero, queremos estar en medio del ministerio, queremos tomar el siguiente paso, pensando en el día de mañana, nos pasamos por encima de las cosas que Dios nos estaba enseñando hoy. ¿Te podría confesar algo? Cuando yo te conocí, Cody, no podría decir exactamente el año, pero yo creo que es ya cinco años o mínimo cuatro años. Creo que van a por ahí, pero yo sí me acuerdo, porque ahora, y esto es como digo, aquí no traemos un script, así siempre lo digo, aquí vamos a mano libre. Sí, pero yo me acuerdo que cuando tú me comentaste esto, y yo ya como pastor, para que vea que aprendo, o sea, estoy sujeto a otro pastor y gloria a Dios, pero cuando tú dijiste que llevabas tantos años, yo nunca se me olvida que yo salí ese día de la iglesia y yo dije, bueno, este hombre no va a salir nunca, o sea, porque lo normal que tristemente creamos una estructura normal, que no es bíblica, es que un misionero se prepara tres años en el idioma, dos años en lo que es recoger fondos, y vámonos, o sea, que en cinco años, menos de cinco años, hay misioneros por todas partes, pero lo curioso es que no hay reproducción en cuanto al evangelismo, gente que entrega su vida a Cristo. Claro, o vuelven del campo misionero con sus vidas destruidas porque realmente no estaban preparados para enfrentar esos cambios. ¿Qué difícil es el campo misionero, bro? Puede ser muy difícil. ¿Qué es de las cosas que te ha enseñado más en las misiones mundiales? Bueno, obviamente cuando vos vas a otro país, cuando uno va a otro país, está entrando en otra cultura, está entrando en otro pensamiento, otro punto de vista hacia el mundo afuera, y uno tiene que tomarse un asiento atrás, tomar un paso atrás, mejor dicho, y pensar de que no todo lo que vas a ver necesariamente es malo porque no es como vos te creaste, o como vos te enseñaron, o como es tu cultura. Y es poder adaptarse sin comprometer tus principios bíblicos, pero adaptarte a otra cultura, otra forma de hablar, otra forma de pensar, y entender la importancia de lo válido que es la cultura de alguien más. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, validar la cultura de alguien más. Yo siento que a veces escuchamos, o más bien escuchamos, el decir de una persona, es que tienes que ir acá, tienes que ir, pero la Biblia nos ha escrito tantas cosas que han sido para que nosotros escuchemos y todo eso, y yo creo que a veces es más fácil seguir un programa, repito, de algunos cursos, y pensar que estamos listos para ir, pero se nos olvida escuchar bíblicamente. Así es. Hay un pasaje tal vez que le puede leer a la audiencia, no sé, algo que vio esteado en cuanto a esto, no sé. Bueno, el ejemplo bíblico que siempre pienso en cuanto a eso es el ejemplo de Moisés. Moisés. Moisés, 40 años estuvo en Egipto, después estuvo 40 años, en el desierto y después 40 años estuvo enseñando al pueblo de Israel hasta que Dios le fue y le habló para que él estuviera listo para el ministerio. Entonces hubo años y años de preparación en la vida de Moisés hasta que Dios llegó a su vida y hasta que Dios lo llevó al pueblo de Israel a salir de Egipto. Entonces todos esos años no fueron años en vano solamente porque él no estuvo sacando al pueblo de Egipto. Y a lo último, como es esto, igual, un pueblo difícil de enseñar, un pueblo poco recepto, un pueblo poco enseñable, digo. Entonces yo creo que es lo que vemos actualmente. Por eso me impresiona mucho este lapso, tiempo o temporada de preparación que tú pasaste. Porque yo pienso que es bueno no ponerle a Dios nuestro tiempo, sino permitir que Dios trabaje en el tiempo que nosotros debemos de trabajar. Y eran años de mucho trabajo. Obviamente estábamos metidos en los ministerios de la iglesia, estábamos llevando todo ese tiempo de preparación, siempre trabajando para Dios, siempre trabajando en el ministerio y siempre tratando de pensar o adaptar todo lo que nosotros aprendíamos y prepararlo para lo que iba a ser el campo misionero. ¿Dónde ves el valor más grande? Ok, esta pregunta es como una difícil, o no difícil, pero pienso que tal vez puede ser incómoda. Pero, ¿cuál es el valor más grande de un americano aprender el idioma de un pueblo argentino? Tal vez, no voy a decir orgulloso, pero que culturalmente es diferente, ¿verdad? Están muy orgullosos de su país, etc. Y lo muestran. Pero, sin embargo, digo, ¿cuál es el valor más grande que un americano lleva a la misión cuando no es tu idioma? Porque digo, yo soy de Costa Rica, por ejemplo, y para mí ir a Argentina, digamos, no hay un valor extra, sino que ya hablo el idioma. Entonces, hay cosas que admiro del país y todo eso, pero ya sé lo que tengo que hacer, o sea, en mi idioma, en la misma cultura latina, digamos, o hispana, o eso, qué sé yo. Pero, ¿cuál es el valor que tal vez alguien puede encontrar cuando alguien aprende ese idioma? Y no sé si la pregunta es clara, pero un americano aprendiendo el idioma para ir al país de ellos, o sea, decir, wow, tú vienes de Estados Unidos con lengua argentina ahora para alcanzar a mi pueblo. O sea, ¿has visto algo en esto, una recepción especial o más ni un desprecio? Bueno, te lo describo así, ¿no? Porque yo lo describo desde mi punto de vista y no lo puedo desde el punto de vista de un argentino. Pero, cuando yo era en el colegio bíblico, uno de mis orgullos, ¿no? Era tratar de pasar desaperdicido. O sea, tratar de no... Que nadie se dé cuenta que yo era americano por mi forma de hablar y por mi forma de actuar. Entonces, totalmente inmerso en la cultura, en el idioma, justamente para que nadie sepa que yo era americano. No quería que nadie sepa que yo era americano. Pero, al llegar ahora a Argentina, todos estos años después, hemos visto que también es algo que llama la atención a la gente y que me da una puerta abierta, como habíamos hablado antes, para hablar con ellos. Casi cada persona que nosotros hablamos en el pueblito donde nosotros vivimos, nos pregunta, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá en mi ciudad, chiquito, en medio de la Argentina, cuando ustedes podrían estar allá en Estados Unidos? ¿Por qué vienen acá? Y me da una perfecta oportunidad para explicarles que todo eso, lo que está allá en Estados Unidos, no tiene el valor que tiene el entender y conocer la escritura. Yo trato de explicarle a la gente, y sigo en el contexto de dejar todo y negarse, que este país, y si usted está poniendo atención aquí a esta parte, pero en este país es uno de los pocos países que nosotros tenemos el privilegio de tener una cuenta de retiro, usted puede construir su retiro para retirarse a tantos años y todo eso. En nuestros países, seamos bien sinceros, no existe eso. En Argentina no hay una forma de pensión para que tú puedas tener, o sea, a menos que tengas algo especial, pero no cuesta mucho. Y este país, más bien todo el mundo quiere venir acá para construir este sueño americano que no existe. Hay una jubilación, pero es un mínimo, y la verdad, mi suegra y mis suegros están jubilados y mi suegro sigue trabajando justamente porque es difícil cuando llegas al fin del mes hacer que llenaras todas las cuentas. Mira, tenemos una audiencia bien segregada y bien internacional por acá. Diversa, gracias, pero esa es la palabra. Y mira, tenemos gente que está en el Instituto Bíblico, que están preparando para hacer lo que tú quieres. Repito, siempre hablamos del Instituto Bíblico, pero esa es una oportunidad que usted puede tomar para enrolarse en el LFBI, que es lo que llamamos nuestro Instituto Bíblico. Este Instituto Bíblico se encarga de enseñar teología pura bíblica, ¿verdad? O sea, no es algo, pero hay gente que se está preparando, Cody, para ser misioneros, para llevar el Evangelio. Yo quiero que tú le hables a ellos en este momento y les des un consejo, porque, o sea, ¿en dónde empiezo? ¿Qué pasos puedo seguir? Tal vez si te pido tres cosas o si tú tienes cinco, no sé, pero si tú nos puedes dar ese consejo, no sé, o sea, ¿cómo...? Bueno, lo primero sería aprovechar bien el tiempo que tienes ahora, porque uno tiene el corazón en el país donde siente ese llamado y uno quiere estar ya, allá. Pero si no aprovecho bien el tiempo que tengo acá en la preparación, cuando yo llego allá me va a ser mucho más difícil y no voy a tener todas las herramientas que necesito para poder hacer el ministerio a lo cual estoy llamado. Entonces aprovecha todo el tiempo que puedas ahora que no tenés todas las responsabilidades del día de mañana, no tenés el ministerio así encima, no tenés personas llamándote a las dos de la mañana con todos sus problemas, no tenés toda esa carga del ministerio todavía, tenés la carga del llamado, pero no la carga del trabajo del ministerio todavía. Así que aprovecha bien el tiempo que tenés ahora para conocer, para estudiar. También, no sé si todos los misioneros van a ir a un país, como nosotros dijimos, donde ellos conocen el idioma, pero busca donde estés personas que son lo más parecidos a la cultura y el idioma donde uno va a ir. O sea, entonces, aprovechar el tiempo, buscar a personas donde ya estamos. Si es que no podemos ir a hacer a otro lugar lo que no estamos haciendo localmente. Yo soy pastor, pero no vivo del ministerio, porque yo siento mi trabajo normal. Pero yo siento que es una oportunidad buena porque uno puede aprovechar aún lo que yo estoy haciendo en mi trabajo normal para compartir el evangelio. Y hay gente que, digamos, el otro día yo me toqué a una persona que me dice, es que quiero empezar un negocio en otro país. Y yo, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? Y me piden un consejo a mí, yo no soy consejero de negocios, o sea, pero bueno, hago cuentas y es lo que trabajo yo. Y yo, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, bueno, no sé, cuando me doy cuenta, hay una inconsistencia con trabajos y todo eso. Y bueno, no vas a poder hacer un negocio en otro país si no eres estable en donde estás. Entonces, aprovechar el tiempo, hacer lo que quieres hacer donde estamos. Eso sí lo resume. Y alguna otra cosa más. Conozca todo lo que puedas de la cultura y el lugar donde vos vas. Porque al llegar allá siempre hay un tiempo de transición donde uno tiene que modificar y adaptarse a la cultura donde uno va. Y cuanto más, cuanto más conozcas y cuanto más entiendes de la cultura cuando llegas allá, más fácil va a ser entrar y adaptar a la cultura allá. Y menos ofensivo vas a ser para las personas donde uno va. Y más oportunidades vas a tener para el evangelio. Ok, bueno, es una buena pregunta. Hay alguien en la casa que dice, híjole, yo no soy salvo, yo no soy salva. ¿Qué le das? O sea, ¿qué consejo le das? O sea, alguien que dice, tengo preguntas en cuanto a la salvación, al tomar mi cruz y seguirlo. No sé, ¿qué le podrías decir a esa persona que está en casa y está dudando de su salvación, de su alma? Sí, si estás en casa y no estás seguro de dónde vas a ir después de tu muerte, ¿no? Y estás con esa duda, con esa pregunta. La Biblia nos dice que tenemos la Escritura que nos da la certeza de que podemos saber dónde vamos a ir después de nuestra muerte. En Santiago capítulo 2 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para poder llegar al cielo, tengo que dejar de confiar en mi justicia. Tengo que dejar de confiar en mis buenas obras, que soy una buena persona, que soy de la iglesia, que yo hago y hago y hago. Y dejar de confiar en mis obras y confiar en la obra que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y así es fácil, ¿verdad, bro? Así es fácil. Es hacer Cristo personal en la vida divino, pero... Así es. Voy a tratar, a ver si te puedo tener otra vez, vea, porque el tiempo ya nos ha ganado, entonces tengo que despedirte. Pero vea, bro, rápido, ¿cuál es tu comida favorita? Uf, el asado argentino. Asado argentino, ¿cuál es tu bebida favorita? Dr. Pepper, que no se consigue en Argentina. Dr. Pepper, ¿en Argentina no se consigue? No se consigue. Ok, ¿cuál es el libro de la Biblia favorito? Juan, a mí me encanta el libro de Juan. ¿El versículo favorito? Dr. Pepper, me encanta, uf, de todos los que tenemos en la Biblia. Bueno, me encanta Lucas, Lucas 19, versículo 10, dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuál es la comida favorita de tus hijos? Dr. Pepper, mis hijos, oh, si le preguntas ahora, te van a decir o pizza o te van a decir pasta. ¿Qué es la cosa que le gusta más a su esposa? Dr. Pepper, ¿de comida? También, el asado. Ok. ¿Qué te gusta más de tu esposa como mujer? Dr. Pepper, como mujer, me encanta su corazón, me encanta su deseo de trabajar para el Señor, me encanta como ella, como ella luce, se prende cuando está trabajando en el ministerio, cuando ve que personas están realmente entendiendo la palabra de Dios, ese sentimiento que yo veo en ella, ese corazón que ella tiene para explicar y hacer que otras personas entiendan la palabra de Dios, es único. O sea, un deseo. Ok, tengo que irme, el tiempo nos ganó, obviamente, entonces, yo lo que quiero que usted vea es que en la vida de un pastor misionero no hay nada diferente que usted tiene en su casa. Nos gusta algo, nos gusta algo, tenemos preferencias por muchas cosas, pero hay una cosa que tenemos en común, el pastor y misionero Cody y es al Señor Jesucristo. Entonces, lo que la Biblia dice es que tenemos que buscarle a él, así que para la próxima semana estamos listos. Vean, no se despede de su canal Televida, llámenos si quiere poner su programa, si quiere hacer un comercial o algo, llámenos 816-739-7579. Este programa se transmite aquí por su canal Televida, que dice la Biblia y nos vemos entonces la otra semana. Muchas gracias.